¿Quieres un recinto? Lucía gafas de pasta negra algo que estaba muy de moda en los años 60. Una barbita de varios días, un joven muy educado y culto. En realidad el joven siempre había mostrado una profunda atracción por la naturaleza, además de un espíritu independiente, un gran entusiasmo por lo desconocido y pasión por la aventura. Michael Rockefeller Nació el 18 de mayo de 1938, hijo de Nelson Rockefeller, poseedor de una de las mayores fortunas del mundo y futuro vicepresidente de Estados Unidos, pero Michael no estaba interesado en la política y los negocios. Su carácter era distinto. Graduado por la Universidad de Harvard en Arqueología y Economía, lo que realmente le gustaba a Michael era la aventura, viajar a los lugares más lejanos del planeta en busca de lo desconocido. Tras conseguir su título viajó mucho e incluso para su padre en el rancho que él mismo tenía en Venezuela, pero la pasión por la antropología era algo que también compartía con su padre. Nelson Rockefeller era un gran coleccionista de arte primitivo y Michael pensó que un buen modo de hacer feliz a su progenitor sería dotar a su museo de algunas piezas únicas. Como miembro de la dirección del museo fundado por su padre, Michael se había mantenido en contacto con Adrian Hebrans, subdirector del Museo Nacional Holandés de Etnología, quien había empezado un trabajo de campo en Asma, una región de Nueva Guinea donde vivía tribu de cazadores-recolectores que producían unas tallas de extraordinaria belleza. A pesar de que la región ya había sido visitada en la década de 1950 por misioneros holandeses, aquellas tribus enfrentadas entre sí en violentas guerras tribales, cuyo objetivo era la caza de cabezas del enemigo y también el canibalismo ritual. Michael Rockefeller regresó a Estados Unidos fascinado por aquella tribu por muchas razones, pero posiblemente lo que más atrajo su atención de su cultura fueron los objetos de artesanía que ahí encontró, muchos de los cuales consiguió reunir. Sus notas de campo revelan el interés cada vez mayor que el joven explorador sentía por el arte y costumbres de aquellas tribus. Por ese motivo, Michael decidió regresar pronto y planteó una segunda expedición con objetivos, temas de investigación y un criterio para la variación estilística. Él quería publicar libros sobre el tema y montar la mayor exposición de arte asma que nunca antes se hubiera organizado. Así, una vez lo tuvo todo preparado. Michael partió hacia Nueva Guinea en el mes de septiembre de 1961. Entre sus principales objetivos expedicionarios se hallaba el estudio de una tribu que habitaba en la remonta región de Papúa Nueva Guinea, Los Asmat, y traer consigo algunas de las bellas artesanías elaboradas por ellos para alimentar las vitrinas del Museo de Arte Primitivo de Nueva York, fundado años atrás por su padre, pero Michael nunca regresaría de aquel viaje. Aunque la versión más extendida es que se ahogó, en 1971 el periódico español ABC publicó que el heredero de los Rockefeller en realidad había sido devorado por los caníbales. De hecho, la historia de su misteriosa desaparición se hizo tan popular que se llegó a estrenar una obra de teatro sobre el tema. Se publicó una novela e incluso se hizo un programa de televisión en la década de 1980, presentado por el actor Leonard Nimoy, el famoso señor Spock de la mítica serie de ciencia ficción Star Trek. ¡Gracias!